¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Vale, Miguel! ¡Vale! ¡Van los dos! ¡Van los dos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, dale! ¡Seba, Seba, Seba! ¿Cero que falta arquero? ¿Eh? Al que falta arquero. ¡Vale, Miguel, eh! ¡Ataca el Polo! ¡Ataca el Polo! ¡Gol! 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 ¡Si! ¡Dos contra uno! ¡David, anda! ¡Anda! ¡Dos contra uno! ¡No hay, no hay! ¡De la abuela! ¡Ey! ¡Doro! 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 ¡Dorobén! ¡Daro! ¡De acá hablar! ¡Suscríbete! 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 ¡Miguelo atrás! ¡Suscríbete! ¡Miguelo atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, Marcos! ¡Tobás! ¡Uno contra uno! ¡Tobás! ¡Vete a Salas! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí viene! ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Bravo, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡Muy bien, Miguel! ¡Miguelo atrás! ¡Salga, salga! ¡Salga, David! ¡Bravo! 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 ¡Miguelo atrás! ¡Miguelo atrás! ¡Pegale al arco, papi! ¡Pegale al arco! ¡Miguelo! ¡Legantá, levantá! ¡Vamos, Mati! ¡Corré, corre! ¡Bajá! ¡Ahí hay que cortar! ¡Vamos con mano! ¡Salí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Anda! 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 ¡Vení! ¡Anda! ¡No, no, anda! ¡ Joshua! ¡ Joshua! ¡Hey! ¡Es verdad tu defensa Joshua! ¡No sabes dónde estás jugando! ¡Tranquilo papá! ¡Dale Evel! ¡Dale Evel! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Hay que bajar, Salvatore. Hay que bajar. Dale, ahí. Regalte, regalte. Vení, no quiere marcar, aquí no lo ven. Matiu, dale. Regalte, vení. Regalte, vení. Salva, salva. Salva. Tranquilo, Joshua. Tranquilo. Matiu, matiu. Miguel, Miguel. Pare la pelota, pare la pelota. Miguel, dite más, dite más. Bien, dite más. Sí, Jesús. Vení, vení, vení. Larga, larga. No. Dale. Dale. Ahí, ahí. Ahí. Cuidado. Salva. Miguel, Miguel. ¿Vamos? 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 Miguel, Miguel. ¿Vamos? Miguel, se apura. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bahagio! ¡Bahagio! ¡Salga! 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 ¡Noño! ¡Noño! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me vengas! ¡Corran! ¡No! ¡No! ¡Tíralo! ¡Otra! ¡Dí cuando! ¡Dí cuando Taro! ¡Dí cuando David! ¡Dí cuando! ¡Dí cuando! ¡Muy bien! ¡Dí cuando! ¡Tírala! ¡Ahí va! ¡Bien! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Salí, 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 salí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vengo, eh! ¡Uno es buena! ¡Uno! ¡Ada! ¿Qué hacen? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Espanlo! ¡Espanlo! ¡Aquí, aquí! ¡Ada! 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 ¡Bien! ¡Ada! 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 ¡Fuerte! 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 Siguiendo la espalda, no te quedes parado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Entonces no vas a caer el arma? No vas a caer el arma. Dale Miguel, dale. Ahí pasó, ahí pasó. Dale, ahí va Matiu. Dale Luqui. Ahí va, ahí va Matiu. ¡Metete Luqui, metete! ¡Luqui! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí va. ¡Luqui! 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 ¡Gracias! 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 Ya se guardan la cita para ahí. Ya. Ya. ¿Quiénes saben quiénes? 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, sí! ¡Siguiente! ¡Goshua! ¡Dale, Goshua! ¡Bravo, papá! ¡Sí, Juanlo, Diego! ¡Sí, Juanlo, David, rápido! ¡Dale, dale! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Salgan! ¡Estamos muy atrás! ¡Salgan! ¡Espaz adelante, Goshua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, go training! ¡Vamos! ¡¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Diana! Bien, bien. ¡Aquí, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos por la fuera, David! ¡Vamos! ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Diego! ¡Viva David! ¡Salvatores! ¡Salve! 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 ¡Viva David, salve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ataca el balón! ¡Ahí controla! ¡Steven bien! ¡Tengan la intención! ¡Ada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero fuera! ¡Bravo! ¡Pero fuera! ¡Más rápido, Salvatore! ¡Más rápido, Salvatore! ¡Más rápido, Salvatore! ¡Más rápido, Salvatore! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Stomp! ¡Stomp! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por afuera! ¡Por afuera! ¡Andá! ¡Andá! ¡Ven! 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 ¡Date los zapatos! ¡Dale David! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Fuel nehme! ¡Untongue 2, 3! ¡Dale! ¡Salvatore! ¡No fuera! ¡Dale David! ¡Eso es! ¡No fuera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡El otro lado, eh! ¡Dale buddy! ¡Cuál larga! ¡Cuál larga! ¡Ven! ¡Cuártala! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, salард! ¡Aquí salo, salburo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ven aquí! ¡Pues, púl, púl! ¡Pues! ¡Pues, púl! ¡Pues, púl! ¡Pues, púl, púl! ¡Pues, púl! ¡Ahí va, aquí va! ¡Suscríbete! 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 ¡No tenemos los pasos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien Miguel! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Giego! ¡Bien! ¡Ope Jesús! ¡A la vuelta! ¡Para! ¡Ángelo! ¡Para la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡¡Fállate! ¡Fállate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sguire! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 «¡ ja! ¡Yeah! « odioso nosaden Yeañ cherchemos... ¡Cambres! ¡Cambres! ¡Salvatores! ¡Dale! ¡Salva! ¡Dale! ¡Llega! ¡Llega! ¡Dale! ¡Cambres! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ernés! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baddy! ¡Baddy! ¡Baddy, watch! ¡Baddy, watch! ¡Baddy! 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 ¡Baddy!